¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular visitando nuestra página web www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Alejandra Tapia, coordinadora de sustentabilidad del programa Construye 2025. Alejandra es arquitecto de la Universidad Central y magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También cuenta con un diplomado en eficiencia energética, diseño, construcción y gestión de la misma universidad. Desde el 2015 tiene relación con el programa Construye 2025 como jefa de proyecto y posteriormente asume como coordinación técnica del programa impulsado por Corfo, liderando el comité gestor de gestión de los RCD y la economía circular. Además, forma parte del Comité Consultivo Público Estrategia RCD, mesa de trabajo a cargo del desarrollo e implementación de la hoja de ruta RCD y economía circular en Construcción 2035 y a cargo de impulsar las iniciativas relacionadas al área de construcción sustentable del programa de Corfo. Alejandra, muy bienvenida a Revolución Circular. Muchas gracias, Petar, la tremenda introducción. Hartas cosas que, bueno, después se van a entender en el resumen. Muy agradecida y, bueno, les doy un tremendo salud a todos quienes escuchan este programa. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por participar, Alejandra. Y solamente hacer una precisión porque nos escuchan de muchas partes del mundo que Corfo es el organismo del Estado chileno encargado de impulsar la actividad productiva nacional. En algunos países es como el Ministerio de Producción, solamente para que lo tengan en mente. Y con esa primera precisión, ¿qué construye 2025? ¿Cuál es su historia y cuál es su visión? Sí, bueno, Construye 2025 nace internamente de Corfo como un programa estratégico nacional que busca mejorar la productividad y la sustentabilidad en la construcción. Por ahí, por el 2015-2016, se toma como política implementar estos programas en distintos sectores productivos que tenían grandes brechas en productividad y sustentabilidad. Y, bueno, se hizo una tremendoja de ruta con muy ambiciosa, muchas iniciativas. Cerca de 16, algunos están ya andando, que, por ejemplo, son los centros tecnológicos. En Chile tenemos ya dos centros tecnológicos, CPEC y CIPIC. Hay otras que tienen que ver con transformación digital como Dome en Línea, Plan BIM. Y, bueno, somos un equipo pequeño que, básicamente, bueno, también tenemos una gobernanza que es muy importante, una gobernanza con actores públicos, privados y academia, lo cual hay una representatividad bastante importante del sector. Y hemos ido bajando algunas iniciativas, si bien había unas muy, muy importantes como el capital humano, también es parte de la labor articular a estos actores y posicionar ciertas temáticas. Hay algunas que, bueno, es más fácil, o ninguna es fácil, en realidad, pero hay más ingredientes de este ecosistema como para hacerlos madurar. Y, en ese sentido, tenemos, básicamente, la industrialización, que es 4.0, ¿no es cierto?, que ahí se constituyó y nosotros empujamos para que se armara una institucionalidad que hoy día es privada, pero también participan actores públicos y la academia, que es un consejo de construcción industrializada que la Secretaría la lleva a la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Estilera a la Construcción. Tenemos también otro eje importante, que es la I más D más I, que también es parte, ahí sí estamos instalados como dentro del Construye. Algunas, como te decía, se han ido externalizando. Y lo que yo tengo a cargo es la construcción sustentable, que hemos hecho la bajada en economía circular. Eso, no sé si me voy extendiendo más en otros temas. Pero, si pudiésemos definir en pocas palabras, apuntamos al cierre de breta, acelerar cambios y a instalar y posicionar temáticas para este cierre de breta. Perfecto. Y en el área de construcción, que es lo que nos reúne hoy, te quería hacer una pregunta como general. ¿Cuál es el estado actual en que se encuentra esta industria, que es muy importante para el PIB nacional? Y que me imagino también es muy similar en otros países de América Latina, que es principalmente donde nos escuchan. ¿Cuáles son las principales oportunidades y desafíos que han visto en esta área tan importante para la economía? A ver, cuando nosotros partimos, porque veíamos la productividad y la sustentabilidad como temas distintos. Y hoy día, ya cinco años que estamos trabajando en estos temas, vemos que la oportunidad está ahí, en donde se unen, en donde se relacionan estas temáticas de productividad y sustentabilidad. La construcción es un... Si hacemos como un... Quizás no a todos les gusta esta comparación, pero si vemos la construcción como está en Chile y en otros países, nosotros estamos en un auto viejito que hay que estar reparando, que contamina. Entonces, bueno, es un sector que, si bien en este último tiempo hay que reconocer que hay empresas que lideran los cambios, falta todavía, ¿no es cierto?, un empujón para avanzar hacia un mayor desarrollo en el sector. O sea, y eso va en todo, desde el capital humano, la industrialización, este equipo que se ha formado, es muy potente este equipo, este grupo de empresas que han ido posicionando la temática, relacionándola también con tecnologías. Hoy día tenemos empresas que tienen instaladas capacidades ya tecnológicas en torno a la industrialización, y sustentabilidad va un poquito más atrás y ahí tenemos enormes desafíos. Si entendemos los recursos como ineficiencia, o sea, completamente se refleja la baja productividad en la sustentabilidad de una radiografía, sobre todo en el tema cómo se es eficiente o no eficiente con los recursos. Así que hay unas... Mira, por darte algunos datos, bueno, la construcción es más o menos responsable del 35% de los residuos sólidos. Claro, uno visualiza qué es esto, nosotros hemos hecho algunas caricaturas como que es 2,5 veces el Cerro Santa Lucía, pero la academia, por ejemplo, que ha sido un buen partner y ha ido adelantando estos temas, trabajando muy a la par con la industria. Vemos que han hecho caricaturas como, no sé, de que cada 20.000 metros cuadrados, que es un edificio que vemos hoy día nosotros en la ciudad, en volumen son 26 viviendas de 200 metros cúbicos. Entonces, y vamos por otra parte que desperdiciamos muchos recursos y por otra parte vemos que tenemos un tremendo déficit, 600.000, 700.000 viviendas. Entonces, uno, claro, lo puede ver como problema si lo ve desde el residuo, pero hay enormes oportunidades de reducir y ser más eficiente con nuestros recursos, reduciendo, ¿no es cierto?, con los principios de la economía circular, reduciendo la extracción de recursos, ya el tema de los arios, que es decir, hay un porcentaje alto que es de extracción ilegal, que tiene impactos en la erosión de los cauces, de los ríos, caída de puentes, etc. Entonces, si vemos el vaso lleno, tenemos que interpretar todas estas problemáticas que son tremendas oportunidades para ser más eficiente y también generar nuevos modelos de negocios. Tenemos, o sea, tenemos empresas en el sector construcción que realmente hoy día son poquitas, quisiéramos multiplicarlas, pero han logrado generar nuevos modelos de negocio y diversificarse también en esta cadena de proveedores, siendo no solo constructoras, sino que también aprovechando y siendo también participar en otros de las buenas de la cadena. Alejandra, nombraste la reindustrialización, la industria 4.0, nombraste la sustentabilidad y también nombraste la economía circular, que a nuestro parecer desde el podcast es como el gran paraguas que cubre estos conceptos y que finalmente los une y qué mejor que en una industria como la de la construcción. ¿Por qué es tan importante la economía circular para esta industria? A ver, la construcción es un tremendo consumidor de materias primas al año en general. De hecho, por ahí recuerdo haber leído que, por ejemplo, el hormigón es el segundo material que más se consuma después del agua. Consumimos el 50% de lo que se produce en acero, o sea, es un tremendo consumidor y también de muchos materiales y tiene también un impacto no solo ambiental sino que también social. Entonces, de alguna forma el repensar cómo materializamos nuestros edificios, cómo los diseñamos, los impactos que esto tiene y cómo se, no solo en el edificio sino que en el entorno construido, sin duda, si lo hacemos en forma sustentable vamos a tener un tremendo impacto positivo, ¿no es cierto?, en reducir emisiones, en reducir materiales tóxicos, residuos peligrosos, etcétera. Y sobre todo reducir la extracción de materiales y así como es un tremendo consumidor de materias primas y también responsable de los residuos, en toda esa cadena de valor hay muchas oportunidades, muchísimas oportunidades desde las tecnologías, desde las distintas etapas de la cadena porque nosotros podemos pensar, no sé, desde el diseño hasta la deconstrucción pero también tenemos la etapa de operación de cómo diseñamos ese entorno construido de manera que en la etapa de operación también sea sustentable. Por eso es tan importante tenemos, ¿no es cierto?, distintos en cuanto a la virtud, por ejemplo, la digitalización, tenemos desde cómo se diseñan los edificios, podemos, por ejemplo, con metodologías simular antes de que se construyan, ver si es que hay errores y por tanto reducir los residuos pero también en los activos, en los activos construidos, cómo los gestionamos. Hoy día, imagínate la pandemia, la cantidad de oficinas que hay vacía y cómo está cambiando hoy día nuestra forma de vida, o sea, muchos quizás nos quedemos trabajando cierta cantidad de días en la casa y las oficinas ya no se van a ocupar y por otra parte reducimos el desplazamiento la inversión en el transporte público, o sea, a mí me tocaba harto usar el metro y era ya el último tiempo era un colapso, tenías que esperar muchos para subir, entonces, al final, el cómo concebimos nuestras ciudades y cómo las habitamos, todo tiene que ver con la construcción, por ahí el primer lugar donde estamos al nacer es una construcción, entonces, la construcción hacemos nuestra vida en las construcciones, en las ciudades y por eso, por todo esto tiene una tremenda importancia, pero también es así de complejo. Desde Construye 2025 y lo tocábamos recién, se ha impulsado una instancia que para mí resulta de extrema importancia, la hoja de ruta RCD, que son los residuos de construcción y demolición y economía circular en construcción al 2035, ¿en qué consiste esta iniciativa y cuáles son sus principales objetivos? Sí, esta, a ver, cuando nosotros partimos con los estudios esta hoja de ruta del Construye, nosotros siempre contamos que eran como puros títulos de canciones, entonces, en esa época se estaba hablando recién de la ley REP, entonces decía alguien pegó un papelito ahí el post-it y decía gestión de residuos y bueno, finalmente quedó nuestra hoja de ruta, pero cuando partimos no teníamos nada, empezamos a levantar los primeros estudios y nos dimos cuenta que no existían ni siquiera jurídicamente los residuos de la construcción, entonces, por ejemplo, hay un marco ausencia en el marco regulatorio y también con el sector público empezó a tomar conciencia de que había harta responsabilidad como del sector público en cómo se gestionaban estos temas desde el marco legal, las licitaciones públicas, etcétera. Y fue ahí cuando partimos con los residuos del 2017, pero en el camino entendimos la economía circular y ahí en el fondo volcamos esta hoja de ruta hacia la economía circular porque entendíamos que se trataba de recursos y ahí se armó algo súper bonito que fue trabajar en conjunto, ya existía la iniciativa del convenio interministerial que era la estrategia de construcción sustentable que agrupaba varios ministerios y bajo esta nos agrupamos con esta MIMBU, MOP, Medio Ambiente, Obras Públicas, JORFO, por supuesto, posteriormente se han ido sumando otros ministerios y soñamos, nos planteamos ir hacia un sueño, cumplir un sueño que era soñar con un país que usaba sus recursos en formas eficientes y con impactos positivos de lo social, en lo ambiental y en lo económico. Ese era nuestro sueño. Y luego comenzamos una serie de talleres en algunas regiones con distintos actores de la cadena de valor, gente que no conocíamos, por ejemplo de las demoliciones que en el fondo la construcción también, así como los residuos de la construcción no existían, como que la demolición como que no se considera parte de la construcción como en este ciclo completo, ¿ya? y ahí salieron un montón de brechas y después las ordenamos en acciones y surgió esta hoja de ruta con cinco ejes donde el primero de los ejes, el primero es la planificación y ordenamiento territorial en relación a la economía circular, ahí, por ejemplo, recién en la ley de fortalecimiento regional, recién empiezan a aparecer los residuos, o sea, se planifican las ciudades, o sea, hay falta de planificación en las ciudades porque es como, imagínate, como diseñar una casa sin baño, una ciudad sin un lugar donde disponer los residuos, entonces como que tampoco existen, no reconocemos dentro de nuestra planificación los ciclos completos, ciclo de vida, de los materiales, de las cosas, de las edificaciones, de la infraestructura, todo está pensado en forma lineal, entonces ese eje era muy importante. Luego está, que es el eje donde nosotros más tenemos focalizado nuestro esfuerzo, que es la coordinación pública, ¿ya? Hoy día hay empresas que quieren hacer una empresa de valorización, ya, primera traba, los residuos de la construcción no existen, entonces, ¿quién es la autoridad competente? Después, oye, quiero hacer valorización, pero, ah, entonces, ¿es disposición final? No, no es disposición final, es valorización, y te cae toda la reglamentación como si fueses un lugar de disposición final, y aún así, y así, suma y sigue, pero la coordinación pública no solo es importante para tener un marco regulatorio integrado también, que en el fondo donde todos los actores estén coordinados, y cada uno tenga muy claro su rol, y de esa forma se dé certeza para poder cumplir con la reglamentación, pero también generar oportunidades como de inversión, que ya tenemos en la quinta región la empresa, no sé si puedo decir empresa, la empresa revaloriza que posiblemente en octubre se inaugure como el primer centro de valorización de residuos de la construcción en Chile, y de emolición en Chile. Vamos a tener que invitarlos al podcast. Sí, así que, ellos, bueno, ya conocen todas ellas, que son Karen Aguilera y lidera, y le ha tocado pasar por todas estas brechas del marco regulatorio, y bueno, ahora nosotros también vamos a empezar a trabajar en una consultoría para una propuesta de este marco regulatorio integrado. la tercera tiene que ver con la cadena de valor, y entender que ya no es una cadena de valor lineal, sino que como incentivamos a los proveedores, a las empresas, emprendedores, a generar nuevos servicios, a repensar sus negocios, ahí hoy día tenemos un reto de economía circular en Corfo, a raíz de esta hoja de ruta, que está en proceso hasta el 6, pueden postular hasta el 6 de septiembre, y está específicamente en economía circular, y el desafío de este reto es cómo reducimos los desperdicios de recursos, pensando siempre en la eficiencia. También trabajamos en una estrategia con la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de la Construcción, y tenemos otros ejemplos de empresas muy bonitos como una empresa constructora en la décima región que hizo un llamado de innovación abierta y se genera un concurso con toda la comunidad y se creó a raíz de ese concurso una nueva empresa que recicla el poliestireno expandido, que bueno, esos casos ya los conocemos, pero estas otras más porque funciona a nivel local y no solo trabaja con los residuos de la construcción, sino que también de la acuicultura, por tanto, tiene un impacto local. La simbiosis además y aplica la simbiosis industrial. Sí, bueno, en la quinta región, me cambio de región, también la Universidad de Valparaíso tiene un proyecto, una plataforma industria circular de simbiosis industrial y también está, y también está, por ejemplo, hay Viconsa, la constructora Viconsa que tiene ahora una, una, creó una empresa, postuló también, bueno, en este caso, varios han ganado estos proyectos de estos fondos, distintos fondos de corpos y tiene una empresa que se llama Reviste que los residuos de madera los remanufacturan en la, en la, en gendarmería, tienen un convenio con el programa de inserción laboral y generan unos revestimientos arquitectónicos que lo están usando en los mismos edificios de la inmobiliaria, entonces agregan valor, la madera generalmente en las obras se usa como, nace como residuo porque se usa como apoyo, auxiliar, entonces ellos lo han transformado en esto, en esto arquitectónico y ya con el cuarto y el quinto son, son como más, son importantes que tienen que ver con la información, como generamos plataformas para poder gestionar, por ejemplo, tener un ingreso donde están los pasivos ambientales, o las extracción de áridos y cómo gestionar información para gestionar nuestros recursos y también cuántos residuos se generan, qué tipo de residuos, cantidades para que sean aprovechados por otras industrias como el concepto de simbiosis y por último la restauración de estos pasivos ambientales que tampoco tenemos idea en el fondo ya sea por la por la extracción o por el tema ilegal que, bueno, ese es un tremendo tema claro qué importante lo que están haciendo de Corfo y de hecho por eso cuando decimos que en Chile estamos liderando desde el lado privado y público la economía circular esto queda absolutamente claro yo creo que es un gran ejemplo para los otros países en América Latina el tener una institución como Corfo que está apoyando tanto y de manera tan transversal el tema de la economía circular antes de continuar esta interesante entrevista te quería contar que a inicios del 2018 Coca-Cola anunció un objetivo desafiante y sin precedentes a nivel global llamado Un Mundo Sin Residuos la meta es lograr recolectar el 100% de todos los empaques que se pongan en el mercado para el 2030 para llevar adelante esta iniciativa se trabaja en los pilares de diseño recolección y alianzas colaborativas y ahora continuemos con Revolución Circular hablaste de modelos de negocio que para nosotros en este podcast es el tema central nada se sostiene si finalmente no tiene flujo de caja o no tiene una forma de mantenerse en el tiempo o de ser autosustentable y hace una semana nada más lanzaron el portafolio de modelos de negocios circulares en la construcción ¿cómo fue ese proceso y cuáles fueron sus principales resultados? Sí, fue muy interesante nosotros hacemos cada tanto algunas consultorías pequeñas que buscan acelerar recoger información y acelerar algunos temas entonces basado también inspirado en lo que hacían algunas empresas empezamos bueno a ver también ejemplos internacionales y la consultora social renovable se adjudicó a este estudio que nuestra idea era levantar esta información con tres modelos de negocio con la factibilidad económica cosa de que cualquier persona lo pudiese tomar y poder estudiar y desarrollar y así aceleramos le adelantamos pega ¿no es cierto? que a veces es tan difícil obtener información entonces teníamos acá dos expertos a Cristian Seger que es experto más en el área de negocios y Enrique Benítez que es investigador académico brasileño ya haciendo su doctorado en economía circular y ese mat del equipo tuvimos entonces un levantamiento de más de 100 119 modelos de negocio que es una base es una base de datos que está en nuestra página web que es www.concilla2025.cl en la parte de documentos y ahí pueden encontrar sistematizados estos 119 casos con las distintas variables donde poder acceder etcétera luego tuvimos reuniones con las empresas chilenas que ya estaban viendo modelos de negocios circulares y llegamos como a estos tres modelos que además una de las características que tenían que tener eran poder ser complementarios que podían fortalecerse entre sí y tuvimos por una parte un marketplace de los materiales en desuso o de segunda mano no sé que a veces se pierden en las constructoras pinetas de pintura que después vencen y como quizás podía ser una oportunidad también de relacionarse con la comunidad o juntas de vecinos etcétera para poder disponer estos materiales luego es un tema muy bonito que es se llama una plataforma de diseño abierto hoy día tú tienes mucha tenemos mucha autoconstrucción y esas construcciones que pueden ser desde una ampliación o una casa completa no siempre las personas tienen el conocimiento de arquitectura de habitabilidad de los materiales cuáles pueden ser más sustentables entonces esta plataforma la idea es hacer un mat entre el diseño con los proveedores de materiales y también con juntas de en sí no se puede aplicar algunos subsidios que hoy día existen subsidios sociales una herramienta que también incluso se podía complementar con el marketplace y el tercero es un poco más avanzado quizás ahí está un poquito un nivel un poco más lejano que es el pasaporte de materiales que es un concepto que es un concepto que nace internacionalmente en el estado del arte de economía circular en construcción y que tiene que ver con una especie de identificación como uno ve la etiqueta de los alimentos ¿no es cierto? entonces una identificación del material o del sistema constructivo de tal forma de que sea una herramienta para entender los edificios como un banco de material entonces que tú en el fondo digas no sé este tabique este muro tiene este material que se puede reciclar que no tiene tóxicos hay varios niveles y después no es cierto la de construcción yo puedo decir oye este material me sirve hice las cantidades y ahí se puede combinar también con las tecnologías con la gestión de activos lo que conversamos o sea ir desde el material hasta el activo inmueble de cómo gestionar para prolongar su vida útil y también reducir las externalidades negativas y un uso más eficiente así que son tres proyectos muy interesantes que bueno obviamente se pueden interpretar hay cosas que quizás se pueden adaptar pero fue un ejercicio muy muy interesante espectacular y felicitaciones y realmente también demuestra la importancia que tiene la información en todo esto el poder tener tecnologías que te permitan tener acceso primero generar la data y segundo tener acceso y que esto todo sea absolutamente descentralizado y esté el acceso o que sea accesible para la mayor cantidad de personas Alejandra lamentablemente se nos está yendo el tiempo quedan muchos temas que tratar y desde ya te dejo invitada y a tus casos de éxito pero quería hacerte la última pregunta primero si tienes algún lugar además de construye 2025.cl que lo vamos a dejar ahí para que la gente conozca más si tienes otra página que quieras que la gente te visite y si tienes alguna última reflexión respecto de lo que hemos conversado y del futuro que se nos viene si bueno les dije la página www.construye2025.cl ahí van todas las iniciativas del programa SLAT RCD lo específico de economía circular tenemos también nuestros canales en el canal de youtube pueden encontrar también videos de cómo hacer la gestión de los residuos en obra o qué es economía circular en construcción y cómo les pedí un mensaje ¿no es cierto? de la contingencia y de llamar un poco a todos los candidatos que hoy día están ahí compitiendo para ser el próximo presidente o presidenta de Chile y invitarlos a pensar a repensar así como la construcción los distintos sectores están repensando cómo hacer las cosas es necesario repensar nuestro modelo económico vas entendiendo los impactos que generamos y ojalá que nuestras políticas vayan hacia impactos positivos en lo ambiental en lo social que como dicen por ahí nuestro planeta tiene límites por tanto tenemos que reconocer esos límites y cómo logramos un crecimiento armónico un progreso todos queremos crecer pero con empatía y respeto hacia los demás a todos quienes coexistimos en el planeta en el fondo porque es nuestra casa y tenemos que ser conscientes muchas veces no es con mala intención pero no nos damos cuenta cómo impactamos a los demás así que esa es la invitación a repensar también a diseñar nuestro país con economía circular y sustentabilidad absolutamente de acuerdo Alejandra muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular muchas gracias que estén muy bien y mucha suerte en los programas vamos a seguir recomendándolo muchas gracias y a ustedes amigos muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Revolución Circular y recuerde que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial nos vemos vamos